Tenemos registrados en sistema, y los que han ido ingresando para hacer algunos trámites de saneamiento, tenemos como Solomeo, tenemos Buenavista, Anastalón, como nombre está Michael Jackson, y no nos olvidemos que Jackson es apellido, Fad Magul, Fad Magul, Ogo, Juan II, Elizabeth I, John Cena, Ayrton Senna, Lionel Messi, como nombre, Aero Pajita, John Smith, Serazade, de las telenovelas turcas, Lady Diana, Gringo y Blancanieves. Entonces tengo ese detalle para poder ofrecerles, que son los nombres que hemos identificado y tenemos registrados, son partidas asentadas de nacimiento. Bueno, son nombres fuera de lo común, un poco usual, pero sí son permitidos, son legales. Mire, tomando en cuenta lo que es el derecho a la identidad, quienes colocan los nombrecitos son los progenitores, entonces es muy importante recomendar especialmente a las madres de familia que antes de colocar el nombrecito, bueno, piensen, porque no nos olvidemos que ese nombrecito es para toda la vida, están otorgando una identidad a ese niño. Cuando ese menor esté en una etapa escolar, lamentablemente no va a poder ni pronunciar ni poder escribir, ¿no? Entonces, ¿qué estamos generando con todo esto? Dificultad, problemas al menor. Entonces, hay casos que tenemos de manera diaria que se están presentando, papás que lo han colocado un nombre así raro o de una telenovela turca o de un fanático del fútbol, quieren o pretenden cambiarlos a los dos o tres meses. Ya no se puede cambiar, ¿no? Entonces, nuevamente informar a nuestra población que los nombrecitos que ya asignamos al momento de asentar la partida, no se puede ya corregir por la vía administrativa. Ese trámite ya amerita ser en la vía judicial. ¿Y qué representa esto? Es un trámite largo, es un trámite costoso. Entonces, recomendar, ¿no?, a nuestra población que antes de registrar en la oficialía del registro civil la partida de nacimiento, pensemos bien qué nombrecito le vamos a asignar a ese menor que es para toda la vida, ¿no?